¿Papá, alguna vez te ha preocupado no tener fuerza suficiente para protegernos? Cada día de mi vida, el mundo te necesita. Y es para un bien mayor. Aunque mola bastante luchar contra monstruos. Es solo que, que no se me da muy bien. ¡Vamos, no me fastidies! ¡Cielo santo! Celia, recuperad la mercancía. ¡Sí, señor! ¿Quién piensa que tú eres su madre? ¡Tranchi! No pasa nada. No, no... ¿Pero qué demonios ha sido eso? Tiene reflujo gastroesofágico. ¿Los bebés también tienen reflujo? ¡De lujo! Yo no estoy hecho para esto. ¿Cómo lo puedes hacer? Sacar todo adelante, sacar tu trabajo, tu hija. La verdad es que no es fácil. Estos monstruitos no paran. ¡Ultramar! ¡Ponte a currar! Lo hago lo mejor que puedo. Encontrad a la cría y traedla aquí con vida. Entendido, señor. Ten cuidado. No es hora de jugar. Bájate ahí ahora mismo, señorita. ¡Ultramán entrega a la cría ahora! Onda no se detendrá nunca hasta que la capturen te necesita. No importa lo que pase. No importa el riesgo. Ultramán estará ahí. ¿Hacemos esto juntos? ¡Ultramán! ¡La niñera definitiva! ¡Ah! ¡Vamos a recibirnos ahora!